¡Suscríbete al canal! A que disfruten esta nueva variedad, recordarles que nuestras sopas están hechas con ingredientes naturales para que se disfrute en familia. Entonces los invitamos a que vaya a su punto de venta favorito y busque nuestra opción. Si le gusta, ahí está. Disfrútela. La hemos hecho especialmente para usted. ¡Gracias!